¿Es la comisión de intercambio de valores enemiga de cripto? No, los reguladores no son los enemigos de cripto. Muchachos, seamos honestos aquí. Nuestro espacio creó Bitcoinet, OneCoin, MountGots, BitMEX, Crypti. Miles y miles y miles de estafas que han lastimado a la gente. Los reguladores son como vampiros, en el buen sentido. Vienen cuando los invitas, ¿ok? El vampiro se para junto a la puerta y pregunta, ¿puedo entrar? Y tú dices sí. ¿Qué trae un regulador dentro de una industria? Industria contenta, de buen funcionamiento, en la que todo simplemente va bien y todo el mundo está pensando como, ¿cuántos reguladores hay para matemáticas? ¿Está la comisión de intercambio de valores de matemáticas que se siente y dice, tenemos que mirar esas topologías y dicen, hey, hombre, esa gente, son personas muy resbaladizas. Estamos profundamente preocupados por las estadísticas. Hay muchos problemas ahí, hombre. Serios problemas. 64% de la gente sabe eso. ¿Qué escándalos ocurren en el mundo matemático? Ocasionalmente tienes gente de antiguos campos afirmando que probaron la hipótesis Rayman y resulta que su cerebro está cocinado y es un documento basura, ¿ok? Somos bastante buenos en la autorregulación de esa industria. Por otro lado, ¿por qué está regulada la industria farmacéutica? Porque hacen cosas que pones dentro de los cuerpos de las personas. Y si las joden, te parten el pene, te parten el cerebro, te parten los ojos, te vuelves sordo. Hay más de una persona que se volvió sorda como primera reacción a un antibiótico. Hay todo tipo de cosas malas que pueden no ocurrir. Así que necesitas regularlo porque hay incentivos perversos en contra de tu salud. No es solo que un daño podría ocurrir, también es el conjunto de incentivos. Si yo hago drogas, mi incentivo es maximizar la distribución y maximizar el dinero, ¿ok? Eso necesariamente no se correlaciona con el producto más seguro, el producto más sólido, más eficaz. Entonces, en el mejor de los casos, yo podría vender aceite de víbora. En el peor de los casos, ese aceite de víbora podría matarte. ¿Qué ocurrió? En el siglo XIX, tenías a todos estos charlatanes corriendo por ahí. El padre de Rockefeller, David Avery Rockefeller, vendió aceite de víbora. Fue por todos lados vendiendo cosas que no funcionaban. Cargado con latinum y cocaína, todas las cosas son cosas horribles. Así que lo regulas. ¿Por qué? Porque notas que el mercado se está comportando mal y está matando gente. Así que miremos cripto. Tienes el boom ICO. Tienes toneladas de escándalos y estafas. Tienes comercio interino rampante. Comercio de lavado en los exchanges. Tienes exchanges fallando y los principios del exchange son robar el dinero y volar al extranjero. Tienes defectos de software que fueron hechos a propósito para robar el dinero a la gente. Tienes falsificación masiva. Suplantación de identidad. Tienes personas afirmando que están utilizando el capital del proyecto para algo, pero en realidad lo están utilizando para comprar chats, casas en Miami, prostitutas y bla, bla, bla. Ese es un gran cartel de neón al frente de tu puerta. Vampiro, entra. Nuestra industria hizo eso. No nos autorregulamos, no detuvimos las fallas de las agencias, creamos un cartel de neón y dimos la bienvenida al vampiro. Y ahora están aquí. Y nos vamos a quejar de que están haciendo cosas, realizando demandas, involucrándose. Por supuesto que lo están. Y su habilidad de actuar es proporcional a la sofisticación de las herramientas y la modernidad de las leyes. El testeo de Howie es un artefacto de 1940. No puede funcionar en finanzas de celular madre, donde un activo puede ser todo. Puede ser una moneda, un comodito, un valor. Todo al mismo tiempo podría ser todo y nada. Es como un cono budista. Los hemos invitado dentro. Y ahora están haciendo su mejor trabajo para sortear la cosa. Hace que la gente mire a Ripple, por ejemplo. ¿Cómo se atreve la SEC a hacer esto? Están destruyendo la innovación. Muchachos somos una agencia de protección al consumidor. Nuestro trabajo es mantener a la gente de negocio responsable cuando hacen cosas desagradables. ¿Ok? ¿Y por qué están involucradas con Ripple? ¿Es porque dentro y profundo absolutamente quieren que Ripple sea un valor? Probablemente no. No, no están felices con Ripple porque los principales de la compañía vendieron 600 millones de dólares a inversores minoristas y se pagaron a ellos mismos esa cantidad. Muchachos, cuando a mí se me pagó para construir Cardano, recibimos alrededor de 2.4 billones de ADA. Es alrededor del 8% del suministro. Ahora, el valor del mercado de eso, dado el valor de la preventa, valía, no sé, 6 millones de dólares. Más o menos. Y fue un gran riesgo porque, ¿quién sabe? 3.000 criptomonedas, la mochería son fracasos, así que no sabíamos a dónde iba a ir. Pero decidimos simplemente mantenerlo. Así que creamos una cosa de adquisición y dijimos que incluso no íbamos a ser completamente invertidos hasta el 2019. Recuerdo cuando ADA fue un dólar 30 y estaba sentado sobre 2.4 billones de ADA, que valían casi 3 billones de dólares. Y no vendimos. No vendimos nada de ello. Cero. Simplemente estaba sentado ahí. Y todos los días miraba eso y decía, ¿sabes? Estamos en una burbuja. Estamos... Estos mercados no son sustentables. Sagrada porquería. Soy un billonario por esta cosa en mi compañía registrada. No hay regulación o ley que me prevenga de hacer algo. Pero yo sentí que era irresponsable vender. Yo autorregulé como compañía. Ahora, estas otras personas vendieron. Y os vendió. Vendió 4 billones de activos. Y la SEC ciertamente... Fue ciertamente tras ellos, pero solo los multaron 24 millones de dólares. Y los dejaron quedarse con los 4 billones de dólares. Yo estaba tan molesto cuando eso ocurrió. Yo estaba como, ok. Pero así es como funciona. Así que XRP vendió 600 millones. De hecho, vendió 1.3 billones de dólares en valor del activo. Saben, la SEC vio eso. Y obviamente pensaron que eso fue comportamiento como el de Enron. Mal comportamiento. Por eso, cuando leí las 71 páginas, pensé que seguramente estaban tratando de construir un caso 10B5. Así que es raro que solo estén yendo detrás de un reembolso. Está claro que el vampiro vino a la casa. Pero tienes que autorregularte. Tienes que tener principios. Ética. Tienes que aceptar que a veces no puedes hacer cosas incluso aunque estén en tu mejor interés. Porque tienes una responsabilidad moral con todos los demás. Y en ese momento no tenía sentido hacer una desinversión masiva en la cima de la burbuja en el ecosistema. Lo mantuvimos y eso perdió el 90% de su valor. Es lo que es. Yo perdí más dinero en papel que el que la gente va a hacer en su vida. En 100 vidas. En 1000 vidas. Dices, bien, da vuelta a la página. Así adelante. Es lo que es. Así es la vida. ¿Por qué existe la comisión de intercambio de valores? Es porque no todos van a tomar esa decisión. Y a veces lo hacen de manera diferente. Y si lo hacen de manera diferente, que lastima compradores de escala pequeña, inversores u otras personas. Ese es un riesgo moral. Y si permites que eso suceda sin restricciones, entonces tienes mercados que básicamente son mecanismos de transferencia de riqueza desde los pobres a los ricos. Por eso fue crear la SEC 1933. ¿Qué ocurrió? En 1929 fue el comienzo de la Gran Depresión por el colapso de los mercados. ¿Por qué ocurrió eso? Tenías información radicalmente inexacta siendo transmitida. Tenías habitaciones de escaldera. Toneladas de especulación que fue muy insalubre. Tenías gente pidiendo préstamos 10 veces la cantidad de dinero que hacían por año que resultó que ni siquiera eran reales. Estaban basados en fantasías. Y la gente con información interna estaba conversando en contra de ello. Y sabían cuándo la sinfonía iba a llegar a su final, antes que todo el resto. Y lograron grandes ganancias en las espaldas de los pobres. Así que cuando los pobres votaron, tiraron a Hoover fuera de la oficina y pusieron a un muchacho que prometió balancear las escalas por ellos. Y ahí es donde vino la SEC y tuvieron un mandato de más de 80 años, donde a veces tuvieron éxito y a veces fracasaron. Estoy profundamente molesto. Por ejemplo, donde empresas chinas están listadas en exchange de USA y no están sujetas a los mismos requisitos de transparencia que Microsoft y Apple y estas cosas. Ese es un problema serio. Y cuando se involucran, lo hacen con el puño y es lo que es. Tienes que lidiar con ello. En última instancia, ¿quién es negligente? No es la Comisión de Intercambio de Valores. Son los Estados Unidos y sus representantes. Es trabajo del Congreso y del Senado actualizar regulaciones y crear nuevas agencias regulatorias a medida que evoluciona la tecnología. ¿Dónde está la regulación de criptomonedas? Conocen la industria por alrededor de 10 años y debido a que no pueden ponerse de acuerdo en nada, incluso en un maldito cheque de 600 dólares, porque son solo un grupo de pedazos de porquería que solo les importa a ellos mismos su popularidad y potencial de reelección. Les importa un bledo a América, un bledo a nuestra industria. Han permitido que la regulación se estanque. Y FinCEN y la CFTC y la SEC y todas estas agencias son dejadas para que de alguna manera encuentren la forma de encajar estas regulaciones de 80 años de antigüedad a un campo que es como una célula madre financiera. Es imposible. Y están haciendo lo mejor que pueden. La SEC, de hecho, ha tenido una mano muy liviana. Es insultante cuando van los principales de Ripple. Están destruyendo toda la industria. Muchachos, creo que hubieron más de mil icos. Tuvimos unas pocas docenas de acciones de aplicación, la mayoría de las cuales eran estafas claras y obvias, algunas geopolíticas, como Telegram, por ejemplo. Y donde y cuando podían llegar a una solución amigable, más sido que no encontrar una manera de hacerlo y tuvieron la decencia de contactar a la gente y hablar con ellos. Ripple está actuando como de repente de la nada algo ocurrió mágicamente. Entonces, ¿por qué llegaste a un acuerdo de tarifa con la SEC? ¿De dónde demonios vino eso, Brad? Vos estuviste hablando con estos muchachos por un tiempo y obviamente tus negociaciones se rompieron. Cuando amenazaste con mover tu compañía a UK, hubo un indicador para ello. Así que es un tema complejo, hay un montón de matices aquí, hay un montón de idiotas en este espacio. Esto es un valor, esto es un valor, la SEC va a hacer esto, Bitcoin es el rey y Ra. Ya saben, como Max Keiser y Tom y todos estos muchachos, solo tienen espuma por la boca, idiotas, y realmente no entienden cómo funciona esto. Al final del día, la regulación no importa. Como empresario no puedo seguir la regulación completa y perfectamente porque estoy haciendo cosas nuevas en 52 malditos países. No hay forma que esté en total cumplimiento con cada cosa. Ninguna compañía en la historia de la humanidad en el mundo ha hecho 100% feliz a cada jurisdicción y dominio que opera, 100% del tiempo. Así que lo que haces es tener un principio trascendental. ¿Es ético lo que estoy haciendo? ¿Es moral lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es obviamente bueno para el consumidor? Y si no puedes responder eso con un sí, entonces en algún punto probablemente vas a irritar a un regulador. Cualquier cosa porque estás creando un incentivo político para que el regulador vaya detrás tuyo. Facebook realmente no está violando leyes como están escritas, pero están siendo demandados por 48 estados por antimonopolio. Sacudieron demasiado el bote, con Libra, con la censura, con la libre expresión, con la apariencia de escoger lados y elecciones. Irritaste a la mitad del país, podría ser la maldita madre Teresa. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Vas a ser golpeado con una demanda por alguna agencia de gobierno en algún lado. Trump, aunque lo amen o lo odien, Cuando deje la oficina, en algún lugar, en algún estado, de alguna manera van a tratar de cargarlo con algún crimen. Porque hay grandes felicitaciones por ser el cazador del rey y poner a un muchacho como es en la cárcel. Quizás funciona, quizás no funciona. Es política. La política es acerca de apaciguar gente cuando aparecen en justicia. Como con PharmaPro, Sherry. Es un villano, subió los precios de las drogas demasiado alto, no importa si de hecho cometió un crimen o no. La apariencia de su carácter crea un gran objetivo rojo en su espalda. Así que, ¿saben qué? Simplemente comencé por, es ético, moral y estoy jodiendo a la gente o no. Siempre trato de asegurarme que la respuesta es sí, es ético, moral y no. Nadie está siendo jodido en el proceso. Y cuando yo sé algo, vos sabes algo. Tratamos de hacer las cosas lo más transparente posible. Obviamente tenemos un abogado general que es un experto en dominios, leyes de valores y estas cosas. Y somos una compañía software. Construimos protocolos. No hacemos comercio ni creación de mercado. No hacemos ICOs. No mantenemos fuera de todos esos mercados. ¿Ok? Pero al fin del día, porque construimos protocolos, tenemos que entender estas cosas y damos un paso atrás y seguimos esos principios básicos. Tratamos de estar dentro de ese marco. Intentamos ser buenos actores. Tanto como podemos. El problema es que todo el mundo está aterrorizado porque los abogados nunca te dan respuestas definitivas. Dicen, depende. Por ejemplo, con el archivo SEC dicen, bueno, el CEO de Ripple recibió un memo de una firma de abogados diciendo que XRP podría ser un valor. Estás maldita mente en lo cierto. En 2012, cualquier firma de abogados de los Estados Unidos, incluyendo análisis de Bitcoin, escribirá una opinión más probable que no. Incluso aunque piensen que no es un valor, con un descargo de responsabilidad de que podría serlo. Por supuesto que van a decir algo como eso, porque es ambiguo, ¿sabes? Es como, ¿quién es Batman? Puedes tener una hipótesis, a menos que seas Dios y sepas que es Bruce Wayne. Todo el mundo elige su persona favorita. Así que, por supuesto, dicen algo así. Es ambiguo. Lo que importa es lo que haces al respecto. ¿Cómo tratas a la gente? Tienes una posición privilegiada sobre las otras personas, estás sacando ventaja de esa posición privilegiada sobre otras personas, estás siguiendo mejores prácticas. Y si no puedes encontrar mejores prácticas, ¿estás tratando de crear mejores prácticas? Estos principios y cosas básicas. Con Ethereum tuvimos cero orientación. Hablamos con un ex comisionado de la SEC. Hablamos con una firma de abogados. Escribieron una carta de, probablemente, sin opinión, para nosotros. Y pensamos al respecto y dijimos de intentar deconstruir algo. Crearon una fundación. Trabajamos con una firma de abogados prominentes, socios, tratar de hacer lo más posible en la blockchain, tratar de asegurarnos que todo el mundo participaba de la misma manera. Hicimos lo que podíamos hacer, cero orientación. Y la gente razonable podía mirar eso y decir, bueno, hicieron lo mejor que pudieron. Así que terminó funcionando así que bien, sin daño, sin falta. Cuando te estás metiendo en un problema es cuando estás jugando juegos con semánticas. Sabes que estás jodiendo la gente. Pero intenta ser inteligente, superarlos y construir una estructura donde está garantizado que ganas a expensas de alguien más. ¿Ok? Así que cuando construyes siempre, obtienes un gran pago, sin importar lo que ocurra, incluso si el proyecto fracasa. Ese es un riesgo moral. E incluso si la revolución no ha evolucionado a un punto para mandarte responsable, tu alma se va a corroer en algún punto y la gente sabrá que eres una bolsa de estafa y nadie quiere hacer negocios con vos. Es por eso que Donald Trump tiene una reputación terrible en términos de construcción, contratistas y estas cosas. ¿Por qué? Porque de hecho le dijo a la gente que uno de sus principios de negocios es que si piensas que no tienes que pagar y tienes una manera de salir jodiendo a la gente, hazlo. Así que tienes estos plomeros, electricitas albañiles yendo a su edificio, trabajan cientos de horas construyendo cosas, luego envían la factura y Trump arrastrará su pierna ahí y los fuerza a demandarlo, esperando que se conformen con menos. Él fue notorio por eso, notorio por incumplimiento y bancarrota. De hecho, está en la lista negra de la mercedera de los bancos para recibir préstamos. Y ese fue su carácter como hombre de negocios. Ahora, no está en la cárcel, así que se salió con la suya. Pero yo tengo cero respeto por esa práctica de negocios. No es ético, no es moral, seguro como el diablo que está jodiendo a gente pobre. Gran asimetría de poder ahí. La razón por la que existen estas agencias, la razón por la que hacemos estos vampiros, necesitan ser lo suficientemente fuertes para superar estas fuertes personalidades del otro lado. Es un gran problema. Los reguladores, en algunos casos, son cooptados por la industria privada. ¿Por qué? Porque cuando eres un regulador, se te paga salario de gobierno. Dime, ¿cuánto hace un GS-13? Ciertamente no tanto como un asociado junior en una firma de abogados. Dejas el gobierno y si eres amable con la gente correcta, de alguna forma obtienes trabajos de junta. De alguna forma obtienes un trabajo en una firma de abogados. Obtienes algo y ahora estás haciendo siete figuras, ocho figuras, nueve figuras. Eso es un riesgo, porque sabiendo que si eres amable con ciertas industrias, con los que no deberías ser amable, deberías ser neutral y justo, puede resultar en un trabajo de nueve figuras, ocho figuras, cuando dejas el cargo. Podrías tener una tendencia a ir por ese camino, ser corrompido por eso. No han resuelto ese problema. Ben Lasky ahora está trabajando para Ripple. Está en su junta. Destruyó toda la industria cripto en Nueva York y es recompensado. El primero al que se le paga 600 dólares la hora cuando la gente intenta obtener una licencia BIT y ahora es un miembro de la junta Ripple. Es una cosa desagrable. Ciertamente es problemática. Steven Murchin, cuando deje el rol de la Secretaría del Tesoro, va a volver directamente al pantano de la banca y garantizo que va a estar sentado como CEO de algo o consejero de algo, una paga de ocho o nueve figuras cada año. Y de la gente que se ocupó, cuando fue el secretario del Tesoro, serán los que estarán cortando esos cheques. Es por lo que la gente tiene problemas con los reguladores. Si fueron buenos, virtuosos, siempre alineados con los deseos de los consumidores, serían vistos como actores positivos, como bomberos, pero no lo son. Así que es muy matizado y mezclado. Y es un tema muy complicado. Las leyes de valores son súper complejas. Vas a la escuela de leyes por eso, lo estudias por un tiempo, hay tantos matices aquí.